Estos son los buques James y Ventress del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Atracaron en el puerto de Cartagena en días pasados y su tripulación participó en diversas actividades de servicio comunitario en esta ciudad, un componente importante de las misiones del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en varias partes del mundo. La tripulación participó en actividades de aprendizaje del idioma inglés con alrededor de 40 estudiantes, beneficiarios de las becas Access para jóvenes estudiantes de poblaciones vulnerables, programa implementado por la Embajada de Estados Unidos en colaboración con los centros colomboamericanos del país. El James es lo último en tecnología y es utilizado por nuestro Servicio de Guardacostas en la lucha en contra del crimen organizado y transnacional. Pero a pesar de toda su impresionante capacidad, es la cooperación internacional lo que lo hace posible. Como parte de la visita, se realizó a borde del buque James una recepción para la entrega de 14 botes tipo Guardián por un valor de 4 millones de dólares. Estos barcos fueron donados a la Infantería de Marina de la Armada Nacional de Colombia con el propósito de aumentar su capacidad de control e interdicción marítima para mejorar las condiciones de sus corredores fluviales en áreas claves para el desarrollo económico de Colombia. ¡Gracias!